Ven, acércate, no tengas miedo, es solo un juego Ven, atrévete, que mis carreras se dirigen hacia ti Sabes que esto no es normal, no fijas más Yo sé que puedo hacer pasar Ya no aguanto más la presión, tú es todo lo que quiero Una noche ya pesado, se nos acaba el tiempo Ya no aguanto más que no ves Provocando pura pasión y misterio Se te acabó el tiempo Ves, todo está bien Ya no dudes y llévame a volar Ves, es al revés Son tus carreras las que vienen hacia mí Sabes que esto no es normal, no fijas más Yo sé que puedo ser mortal Ya no aguanto más la presión, tú es todo lo que quiero Una noche ya pesado, se nos acaba el tiempo Ya no aguanto más que no ves Provocando pura pasión y misterio Ya no aguanto más la presión, tú es todo lo que quiero Una noche ya pesado, se nos acaba el tiempo Una noche ya pesado, se nos acaba el tiempo Ya no aguanto más la presión, tú es todo lo que quiero Se te acabó el tiempo Se te acabó el tiempo Chau 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 Mi Gracias por ver el video.